Seguramente tú has visto esto y te has preguntado qué es. Pues esto es ginecomastia o también puede ser pseudoginecomastia. Aquí yo te voy a decir cuál es la diferencia entre ambos términos. La ginecomastia es la hipertrofia del tejido glandular mamario y graso en los varones. Pero la pseudoginecomastia es el aumento de tejido graso en la región pectoral del hombre. Aquí no se presenta desarrollo de las glándulas mamarias como es en la ginecomastia. Pero ¿cómo podemos diferenciar esto? Se puede diferenciar a través de una ecografía o también de la exploración del tejido mamario o de la región pectoral. Te preguntarás ¿por qué se da? Pues aquí yo te lo quiero explicar. Primeramente, la ginecomastia se puede dar por muchos factores. Por ejemplo, se puede dar por un desbalance hormonal, consumo de anabolizantes, esteroides, que ahora está mucho de moda. También puede darse por tumores endócrinos, hipogonadismo, afecciones hepáticas o renales, etc. Y en la pseudoginecomastia está más asociado a la obesidad. Al aumentar de peso va a haber aumento de tejido graso en mayor cantidad en los pectorales. Pero ¿cómo saber si tienes ginecomastia o pseudoginecomastia? En la pseudoginecomastia vas a notar un aumento, obviamente, de la región pectoral y mamaria. Puedes sentir una zona endurecida, bajo la areola, también dolor a la palpación o al roce, etc. Y en la pseudoginecomastia la palpación es regular y de menor consistencia ya que solamente es tejido graso. No vas a palpar zonas endurecidas y no va a haber dolor, solamente tejido graso. ¿Cómo podemos tratarlo? En la ginecomastia lo primero que debemos hacer es descartar cualquier causa patológica que esté causando la ginecomastia. En caso de que no se halle ninguna causa que esté causando la ginecomastia, se puede solucionar a través de una liposupción simple, una adenectomía, que sería la eliminación de la glándula mamaria hipertrófica, etc. Para la pseudoginecomastia, pues una liposupción simple solucionaría tu problema. Pero recuerda siempre acudir a un especialista. Espero que este dato te haya gustado.